Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México Aficionado dio a conocer su opinión de lo que fue el partido de México ante Panamá Donde habló sobre Santi Jiménez Asegurando que está loco y el por qué no jugó este encuentro También recalcó el desempeño de Edson Álvarez Que dio un buen juego en este duelo Escuchemos el descargo de este aficionado Bueno, ustedes qué opinan de este increíble encuentro Que como sabemos la selección mexicana se llevó el trinco bien merecido Asegurando su pase a la final en esta final de la CONCAPAF Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México